hola amigos cómo está mi nombre es el metro vamos a reaccionar la sobrenatural última foto de edad marco en nuestro poderoso servidor el señor pero más que decir pensemos adentro es la cosa más gente y por ejemplo psicodélico psicodélico ponelo aquí porque cargamos ya no Con tan solo 24 años, Eva Martux había pasado por dos abortos, pero no porque no quisiera tener un bebé. Sus motivos eran infinitamente más oscuros que el negarse a la maternidad. Eva sacrificó dos fetos a rituales satánicos. ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Una locura. Pero lamentablemente había algo más. Sus padres, en especial la madre, también de nombre Eva como su hija, estaba inmersa en cultos peligrosos que practican rituales de magia negra. Eva, hija, sacrificó a su propia sangre en la forma de dos criaturas, ayudada por nada menos que su propia madre y tía. No. No. Si estás viendo esto, si encuentras patrónes en números, tú también. Si estás viendo esto, si estás viendo esto, si estás viendo esto, si estás viendo esto. La magia negra se considera un problema bastante grave en Finlandia. No por repercusiones religiosas de ninguna índole, sino porque a menudo se hacen prácticas que van desde sacrificios animales hasta el mayor límite concebible en el denso, pútrido catálogo de la magia negra. Sacrificios humanos. Con tan solo 12 años, Eva ya había asistido a ceremonias negras en las que se sacrificaba canado. Y cuando por primera vez su progenitora le propuso quedar embarazada para abortar a la criatura y ofrecerla a cambio de ser una iniciada predilecta, la joven aceptó. Cerca. Los detalles de la concepción son tal vez, por cuestiones de censura en YouTube, mejor dejar malentendidas. La inmundicia, la decrepitud moral, la absoluta podredumbre espiritual de estos cultos. No sé por qué, pero con lo que dijo Dross, a mi parecer, creo que es que refería, no sé, que la tipa comete incesto para que la prenda, porque de resto, bueno, esto es muy pendejo que hace. No puede decir una palabra, no puede decir el color N porque se ofende. Y no, no me refiero al naranja, todo el mundo sabe el chiste. De nuevo. Superan con creces a los ya consabidos rituales de magia negra latinoamericanos. Y no hay límite, lo suficientemente bajo ni recodo moral que no estén dispuestos a explotar si eso significa complacer a un demonio. Eva sacrificó a su propia carne y sangre como muestra de ello. La primera vez a través de una relación sexual devenida en ritual que se celebró delante de su propia madre y otros cultistas, amigos de la familia y hasta vecinos. La segunda vez, producto de una orgía desenfrenada en la que, muy como en los sacrificios, se suele involucrar a animales para así conformar rituales preñados de incesto, sangre y sofidia. Combo completo. Son latinoaméricas. Cuando Eva Martux recibió la noticia, antes de su cumpleaños número 24, de que ella misma sería sacrificada en un ritual y muy lejos de eclipsar lo que puesto sobre film sería la trama de una película de horror donde la chica ha de escapar, ella lo tomó como un honor. La promesa es que tras una vida de servidumbre y mansedumbre a Satán, Eva experimentaría un paraíso inenarrable, colmado de bendiciones. Sea cierto eso o no, no es el punto. El punto es que esto es lo que sus adoradores piensan. Eva celebró su último cumpleaños con gente del culto. No se le veía ni triste, ni meditabunda, ni dudosa de lo que estaba por hacer. Y quizá la mejor imagen para recordarla es la última que tomaron de ella, en vida, horas antes de la medianoche, y se presume que pocas horas antes del ritual. Esta imagen fue un error de cámara, o muy como piensa la cuenta finlandesa de Facebook que la hizo pública. Es un reflejo de las cosas siniestras e invisibles que rodeaban a Eva. Según el testimonio sacado del inglés, traducido del finlandés, ella en todo momento estaba feliz, dichosa. ¿Por qué? Pero asegura que si le pudieras preguntar a cualquiera de los presentes en la fiesta cómo era todo aquella noche, te dirían que se sentía algo extraño y eléctrico en el ambiente. ¿Qué sentido? Esté donde esté Eva ahora mismo, solo ella sabe si todo eso que hizo en vida valió la pena. Me trieguiste. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentoso First Encounter. Por favor, visítalo. La edición de este video. Ay, ay, qué triste esta vaina. O sea, ¿por qué siempre? O sea, es como el dicho este de... Este... La vaina. Pueblo pequeño o gran infierno. O sea, cada vez más real esa vaina. O sea, si el puto pueblo tiene, no sé, 500 habitantes, mínimo siempre hay una historia chunga de algo que pasó, que todo el pueblo lo conoce, pero nunca saldrá afuera del pueblo. Muy raro. O sea, es como... Es como la historia esa de la vaina, que habían matado a alguien, porque era un niño que lo habían matado, cuando llegó la policía, porque el pueblo no tenía policía, o sea, no se lo me ha contado hace años. Resulta que llegó la policía, investigaron, bla, 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 todo, todo. Y sí, o sea, se habían abusado del pobre. Y lo mataron con sus palos. Y todo el pueblo no. Y nada, yo no sé qué pasó. Yo tampoco sé qué decir, o vainas así. Tiempo después se supo que había sido el cura del pueblo el que lo había hecho, pero todos los pueblos lo estaban protegiendo. ¿Eh? Qué puta idea. Solo sé que lo quieran. Más que decir, nos vemos. Muchas gracias por ver este video. Y, bueno, todo por hoy. Gracias por suscribirte, por favor. Nos vemos.